Lo único que se podía hacer contra la grasitud del pelo era... Lavarse, 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 lavarse Por eso, contra la grasitud, podés usar Sedal Limón Antigraso Me lavo, me peino y salgo a vivir Sintiendo la suave frescura de mis pelos flotando así En cualquier tipo de cabello, Sedal Limón Antigraso Limpia a fondo y combate la grasitud